¡Aquí va a pasar a la vez! ¡Eso es mi niño! ¡Eso es mi negro! ¡Eso es mi niño! ¡Eso es mi niño! ¡Bravo! ¡Bienvenido a los años! ¡Eso es mi niño! ¡Eso es mi niño! ¡Bienvenido a los niños! ¡ chor lumber a lasھی! ¡Bravo! ¡Bienvenido a los de la Spreciona! ¡Aplausos high-pedal ¼ ¡Bienvenido a los índios! ¡Bienvenido a los índios! ¡Bienvenido a los índios! ¡Bienso! ¡Bienso amigos! ¡Bienso! ¡Bienso!